Y un conductor completamente ebrio se metió en el parque Kennedy arriesgando la vida de decenas de personas. Como se puede apreciar en las imágenes, el sujeto estaba sin control, zigzagueante. Pasó por entre los pintores que se encontraban ahí y los transeúntes tuvieron incluso que acelerar el paso ante lo que estaba pasando. Pero no solo eso, sino que esta persona intentó sobornar a las autoridades que lo intervenían. Y todo eso quedó registrado. Vamos a escuchar lo que dijo.